Bien, casi está, Taggy. ¿Qué te parece? Sí, eso es guay. Es drama. Es arte. ¡Allá va! ¡Oh, mi cuadro! ¿Qué os pasa? ¿Por qué gritáis? ¿Debería gritar? ¡Decidme si debería gritar! ¡Es late! ¡Es grave! ¡Es muy grave! ¡Es inhorrible! ¡Se me ha olvidado que mañana es el primer festival de la cosecha! ¡Y no he preparado nada! No te preocupes, Fernesa. Vamos a hacer algo. ¿De verdad? ¡Total! Bueno, Roraleigh, ¿por qué gritabas tú? ¡Ah! He visto a Fernesa gritando y me he unido para ayudarla. Para eso están las amigas. Vale. ¿Me ayudas a preparar algo para el festival de la cosecha? Pues, si no vamos a gritar más, tengo el día completamente libre. Así que, ¡hecho! Bueno, ¿qué es ese festival de la cosecha? Pues, la gente trabaja duro todo el año para cultivar comida para todos. Y este año hemos empezado una nueva tradición con un festival después de la cosecha de verano para celebrar tanto trabajo duro. Mucho trabajar, mucho celebrar. ¡Ya lo pillo! No sé qué hacemos aquí fuera. Fernesa, si quieres preparar una ensalada, ¿por qué no vamos a tu huerto? ¡Es que vamos a mi huerto! ¡Mi huerto principal está justo aquí! ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Tiene verduras grandes! ¿Cómo consigues que sean tan grandes? ¡Uy, muy fácil! Mis ingredientes secretos son solo tiempo y amor. ¿De verdad? Bueno, y uso agua de un lago verde brillante que... a veces me susurra algo para regarlas. Ya empezamos. Eso es más lógico y siniestro. ¿Qué es? ¡Eso! ¡Un T-Rex! ¡Corre! Tranquilo, Slade. Es mi amiga. A veces viene a echarme una mano. Sí, sabía que era tu amiga. Yo estaba... poniendo a prueba tus reflejos. ¡Claro! Vale, chicos, a trabajar. Pero, id con muchísimo cuidado. La jardinería puede ser más peligrosa de lo que parece. ¡Eso espero! La jardinería no es peligrosa. ¡Peligrosa! ¡Muy peligrosa! ¡Esto es muy divertido! Vale, la lechuga. Ahora, los tomates. ¿Tomates? Sí, seguros, deliciosos. ¡Malvados tomates! Venga, tira fuerte a la de uno. ¡Dos, tres! ¿Ya no llueven tomates? Slade, ¿estás bien? Físicamente, sí. Emocionalmente, no lo sé. Slade, ¿una ayudita? Yo me quedo aquí, es más seguro. ¿Una ayudita gigantona? ¡Oh, venga ya! ¡Oh, Slade, estás! ¿Deseando volver? Sí. Claro que sí. Buen trabajo, chicos. Venga, nos llevaremos esas verduras. ¡Por fin! ¡Se acabó! ¿Hay suficiente ensalada? Eh, sí. Hemos llenado un cráter entero con ensalada. ¡Yahoo! ¡Guau! ¡Esto es una pasada! Tienes razón. ¡Allá voy! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Bien! ¡Ya está! Como siempre dice papá, un tejado limpio está más limpio que uno sucio. Papá dice muchas cosas evidentes. ¡Camino hacia atrás! ¡Oh, oh, oh! ¡A que estoy genial! Eh, Roralai, ¿qué haces? Ah, ¿tú qué crees? ¿Es que no has oído mi canción superguay y superliteral? Estoy viendo cuánto puedo caminar hacia atrás sin chocarme con nada. ¡Genial! Pero tienes que parar porque estás a punto de... ¡Ups! ¡Ajá! ¡Hasta aquí he llegado! Y ahora si pudiera ver lo lejos que es... ¿Y por qué estoy empapada? ¡Ay, Roralai, lo siento mucho! He intentado advertirte, pero... ¡Eso ha sido una risa! Por todos mis gavisaurios, estaba esforzándome por no reírme, pero... ¡Tenemos que hacerlo otra vez! ¿Quieres que te tire otro cubo a la cabeza? No, a mí no. A alguien más. Una buena, risible, ostentosa y malintencionada acción. O broma, para abreviar. Broma. ¡Broma! ¡Me encanta! ¿A quién le hacemos una broma? ¡Tela! ¡Qué rápido has montado eso! ¡Va a ser de risa! Ahora solo necesitamos que salga. Eso déjamelo a mí. ¡Helado gratis y peinados gratis para personas con el pelo azul! ¡Perfecto! ¡Uy, ahí viene! ¡No! ¡Venga ya! ¡Estaba a punto! Como siempre dice mi padre, si al principio no lo consigues, significa que tendrás que probar otra vez. Tu padre dice cosas evidentes muy a menudo. Sí, lo sé. ¡Vamos! Yo tengo el pelo azul y me encanta el helado y los peinados. ¿Dónde? 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 ¡Perfecto! ¡La sombra de Flair parece un Teranosaurus Rex gigante! ¡Ruidos que dan miedo! ¡Venga ya! ¡Si era aterrador! ¡La sombra de un monstruo! ¡Hola, Slade! ¡La sombra de un monstruo que habla y se sabe mi nombre! ¿Qué bicho le habrá picado? ¿Quién sabe? Bueno, tal vez deberíamos ser como... ...súper directas. ¡Total! ¡Ahí viene! ¡Eh, Tela! ¿Te apuntas a nuestro picnic? ¡Sí! ¡Ven, siéntate! ¡Uy, no! Gracias, estoy bien. ¡Ah, me rindo! Sí, vámonos a la cueva. ¡Un picnic gratis! ¡Menudo día llevo! ¿Quién iba a imaginar que gastar bromas sería tan duro? Sí, yo ya paso. Vamos a sentarnos y relajarnos. ¡Ah! ¿Qué era eso? ¡Ah! ¡Era como si el culo me hubiera explotado! ¡Os he pillado! ¿Qué? ¿Cómo has? ¡He puesto unos globos debajo de vuestros asientos! ¡Ah! Así que al sentarnos no eran nuestros culos los que han explotado, eran los globos. ¡Sabía que os ibais a sentar ahí, igual que sabía lo de vuestras bromas! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Puedo ver el futuro! ¿Os acordáis? No, eso... Eso tiene mucho sentido. Como siempre dice mi padre, las personas que pueden ver el futuro saben lo que va a pasar. ¿Tu padre dice cosas evidentes muy a menudo? Sí, lo sé. Ya. ¿Y tu padre nunca te ha dicho que no a todo el mundo le gusta que le hagan bromas? Nos hemos inventado esa palabra hoy, así que... No. Pues no les gusta. Y esa es una lección muy importante a tener en cuenta. Perdona, Slade. Estábamos centradas en gastarle una broma a Tela y no hemos visto que te la gastábamos a ti. ¿Te sentirías mejor si te diésemos un buen helado y un buen peinado? Sí, mucho mejor.